¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero ¡Eso! Ay, 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 ay que me atrapando, me va alucinando, estoy en tu cuerpo a mí, que respira, vida, vida, que si tienes que bailar esta vida, vamos a bailar, que ritmo tesoro, baila, que báilame, acércate un poquito, salón, baila, que ritmo tesoro, baila, que báilame, regálame tu hechizo de mujer, aguanta, tú bajaste desde el cielo, y me echaste el candelero, guantaste desde el cielo, mira niña si te quiero, si te quiero. ¡Suscríbete al canal!